Esta fecha, esta ceremonia, esta conmemoración venerable y sagrada, no se ha perdido, no se ha perdido desde hace más de 500 años, y que hace 45 años fue recuperada por los pioneros de la mexicanidad. Muchos de ellos nos acompañan ya desde otro plano. Ignacio Romero Vargas, David Esparza, Hidalgo, Domingo Martínez Paredes, Jefe Aranda, Andrés Segura, Granados, María Teresa Martínez Martínez, Estrella Newman, el maestro Maricarmen Iscalocho, el maestro Senyao, Miguel Ángel Mendoza, Cocoa, Luis Lacato, Miguel Ángel Aguilar y Jocateo, que tampoco está allá, Xochime, Liglí, muchos de los maestros que nos han acompañado durante tantos años, y que ahorita están presentes con nosotros, porque es 45 años de esfuerzo, de danza, de ofrenda, de Tlalmanali, y que hemos querido que justamente en medio de esta contingencia, así no se pierda y se recuerde para la posteridad, para cuando no estén con nosotros. Y el momento, el momento sagrado, cuando la venerable águila Coautli, que es la representación misma del sol, el simbolismo solar por excelencia, que desciende, se proyecta y se coloca sobre el Nostli, que es el eje del mundo, el Nostli que conecta sobre el tetl, la piedra, sobre el manantial, en el chico, en el ombligo de Tenochtitlán, que es la representación en la que hace ya casi 700 años, no te sé, 700 años vamos a cumplir muy pronto. Ninguna ciudad en el mundo tiene memoria histórica de tal acontecimiento. Por eso tenemos que estar orgullosos de vivir en esta ciudad que fundaron nuestros ancestros, los fundadores, el gran Tenochtitlán, el gran Coacoat, Coautlekesky, a Xolowa, que se sumergió. Ellos fueron los fundadores, hace ya casi 700 años, llegaron de lejanas tierras y escogieron este lugar para que nosotros viviéramos, para que aquí creciera esta gran ciudad, esta ciudad en donde justamente en un día Oli, correspondiente a 26 de julio, de calendario gregoriano, al medio día astronómico, el venerable rayo de luz y de calor, con toda la fuerza, Conali, desciende y se posa sobre el eje del mundo y señala qué resplandecencia, que todo resplandece, los puntos blancos, las aves blancas, los peces blancos. ¿Por qué? Porque resplandece, porque el sol pasa por el ceniz, porque los cuerpos no proyectan sombra al medio día astronómico. Y somos privilegiados, porque solamente entre los trópicos, de cáncer en el norte de México, de Chachiguita y Zacatecas, y el de Capricornio en Sudamérica, se puede percibir este fenómeno dos veces al año. El 26 de julio es una fecha que nos conecta con todo lo demás, con nuestro ceremonia de Número Mexicano, en el 12 de marzo, la recuperación de Cuarta de Día, con el primer paso sanitario, con los momentos oficiales de recorrido al sur, con los equipos temporales, con las fechas que hemos recordado al atardecer, como la capitulación, donde el joven abuelo Cautemoxi defendió hasta el último momento de esa venerable y sagrada fuerza, nuestra capital, y que lo recordaremos porque ya vienen los 500 años. Estamos aquí nosotros, con ustedes, con los jóvenes, con los que vienen atrás, recordando a los mayores, y aquí conectándonos con la fuerza de los venerables Cuatro Tizcatlipocas, y Ayauti, el Tizhouti, la Fuerza de Voluntar, el Tizhilopósio, Iztac, Tizhaltuá, y por supuesto Tizhouti, los Cuatro Tizcatlipocas, el oscuro, el azul, el blanco, el colorado, y al centro, Cuauti, el esplandeciente, tal y como quedó en el Amosti, en el Amosti, se llamó Amosti, dice Mendoza, porque era el Virrey, que en ese momento estaba ahí, pero que le hicieron las manos de nuestros venerables claquilos, y que dejaron ahí la información, y ahí están los fundadores, y ahí están los glifos, y ahí están los cocaninos, ahí está el nopal, el nozco, y ahí está el maguey, la fuerza lunar que representa a la mujer, la mujer muy importante en la fundación de México y Tenochtitlan. Precisamente por eso, en esta fecha, del 26 de julio, junto con el calor solar, se proyectaba en todo el lago, era el lago que representaba el espejo de la luna, en las noches resplandecía la luna, y con la luna, la fuerza solar de las abuelitas, nuestras jefas, nuestros maestros, como la maestra Torani, que siempre acompañada con sus compañeros en yao, que también son los maestros, y que les acompañan. Entonces, es un año de fuerza femenina, es un año de fuerza lunar, que nos va a dar todo, todo el empuje desde la gran Quetzal, Moyo Waxi, aquella que parió en Michuca, en un año hacia Ácate, y trece años después, ese mismo joven, nacido en Nueve Vientos, fue uno de los fundadores y fue a su lago. Y toda esa historia, todo ese conocimiento, está aquí representado con ustedes. Y cuando no estemos, seguirán, y seguirán la danza, y seguirán las flores, y seguirán los cantos. Mientras que permanezca el mundo, no terminará ni la fama ni la gloria de México, Tenochtitlan, y de las antiguas civilizaciones. ¡Cometeos! ¡Nos vemos!